Prometo que no voy a amarte, paseando en auto y yendo al mall Quiero que seas mi estandarte, mi poesía, revolución Y hacer leyenda con un beso y retomar también la acción Para decirle al diablo luego, fui condenado por dar mi amor Y si es que llega a preguntar mi procedencia, solo diré que soy tan viejo como el tiempo Y si me quiere confundir con su elocuencia, contestaré que solo entiendo tu idioma corporal, corporal Le debo tanto a la mentira que me ha salvado más de una vez Como a lo cierto que me mira pensando cuándo iré a crecer Por sentenciarme en ocasiones, declaro guerra, insomnio al azar Porque si tuviera visiones, toda la tierra podría salvar Y si no gustas del parámetro que grito, tan solo porque desconocen las fronteras Entonces déjame como ácido turrito, que la ternura muere cuando es embustera Y si te espantas de esta furia verdadera, hasta que cuando canto a todo el mundo invito Y si argumentas que mis palabras son nuevas, entonces cállame por siempre con tu idioma corporal, corporal Prometo que no voy a amarte solo escapando de algún sufrir Se sabe que tanto alegría como tristeza es existir Y que me falten ambiciones, no dice que no sé soñar Ves que me sobran las canciones, esta es mi forma mejor de amar Esta es mi forma de amar, esta es mi forma de luchar